Bien, nos acompaña en esta segunda entrevista del programa Fernando Arrunategui, decano de la Facultad de Gestión de Isil. Él está con nosotros para ponernos al día, para que creo es importante que nos enteremos y que estemos muy bien informados respecto a aquellas cosas que debemos exigirle a los bancos y que entraron ya en vigencia desde el primero de este mes, desde el primero de agosto. Gracias por estar con nosotros, señora Arrunategui, buenas noches. Encantado, Jiménez. Bueno, recuerdo que estuvo usted en el programa explicándonos un poco en qué consistían estas nuevas medidas que se habían tomado a través de una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros a principios de este año. Entre muchas cosas, se exigía a los bancos incorporar dentro del estado de cuenta que llega a nuestras casas de las tarjetas de crédito ¿cuánto nos tomaría y cuánto nos costaría a los consumidores si pagáramos en caso de querer o de no poder pagar más y por lo tanto hacer la cancelación solo del costo mínimo? ¿Cuánto nos costaría ese crédito o esa compra? Eso ya a partir del primero de agosto se exige. Cuéntenos el detalle de cómo es que debemos nosotros, cómo es que nos va a llegar a nuestras casas, cómo debemos comprenderlo y qué otras cosas entraron ya en vigencia a partir del primero de agosto. Efectivamente Jimena, a inicios de año la Superintendencia publicó una resolución, la número 905 del año 2010 que modifica una norma que tenía ya 5 años de vigencia, que es la norma de 1765, la resolución que tiene ese número que se originó a raíz de una ley del Congreso que fomenta la transparencia e información al público en el sistema financiero. Esta norma de enero del 2010 entró en vigencia por tramos. Una parte entró en vigencia de forma inmediata, otra en marzo a los 30 días y otra a los 180 días que vencieron justamente el 30 de julio que fue viernes. Entonces a partir del 30 de julio en adelante ya se están aplicando disposiciones como la que tú has señalado. ¿Por qué este plazo? Es importante señalarlo a los usuarios. Normalmente el sistema financiero necesita plazos para modificar su sistema, su software. Y esto generalmente está supeditado a las instituciones más pequeñas. Por ejemplo, los usuarios me dirán, pero bueno, los grandes bancos se pueden adaptar no en 180, sino en 30 días de repente. Sí, pero la norma se tiene que aplicar a todas las instituciones financieras, incluidas las cajas municipales y rurales. Y estas requieren un plazo. Ese plazo fue de 180 días para ciertas disposiciones. La primera es la que tú has mencionado, que es la que se debe incluir en los estados de cuenta cuál es el plazo que tomaría un usuario pagar una deuda si es que sólo pagara el mínimo y no realizara ningún consumo adicional. En algún momento, en el mismo ICIL hemos hecho cálculos financieros cuánto le tomaría una persona con mil soles pagar una deuda si le descuentan un treinta y seisavo de esa deuda en forma residual cada mes. Es decir, la primera vez es un treinta y seisavo de mil, pero la siguiente vez es un treinta y seisavo de lo que queda. Es decir, se va reduciendo. El plazo para pagar esa deuda, si sólo fueran esos mil soles y no consumiera más, puede llegar hasta los siete años. ¿De acuerdo? Entonces lo que se va a informar... Siete años. Así es. Lo que se va a informar al usuario, eso depende de la tasa de interés, en este caso tomamos una tasa de 25%, y las comisiones que se cobren, porque las comisiones se incluyen en el pago mínimo. Creo que es importante esto aclararlo, porque mucha gente piensa que lo que tiene que pagar es el pago mínimo. Digamos, yo gasto mil, mi pago mínimo es 20 soles, y la gente dice, ah, 20 soles, paga los 20 soles. Hay algunas personas que tienen los mil y no los pagan, algunas personas que no los tienen y pagan solamente los 20, algunas que pagan 50, 100, 200. Y creo que muchas personas, porque lo he vivido en carne propia, algunas personas con las que he conversado y me lo han preguntado, ¿pero qué, lo que se paga no es el mínimo? No, lo que se paga no es el mínimo. El mínimo es cuando, digamos, uno no tiene mayores recursos, tiene que cumplir, bueno, pues, con el pago de la tarjeta, y ese es el mínimo que hay que pagar, justamente su nombre lo dice, ¿no? Siete años para pagar mil soles. Si es que se sucedieran las condiciones con las cuales hicimos el cálculo, pero efectivamente el espacio para generar cultura financiera es muy importante. Las personas que son poco usuales en cuanto al empleo de este tipo de instrumentos, como es la tarjeta de crédito, no entienden a veces los términos. Entonces, el pago mínimo es un pago de emergencia. Siempre hay que pagar más del mínimo, esa es la regla. De oro, además. De oro. Si yo puedo pagar todo, obviamente eso va a tener un retorno importante. ¿Cuál es el retorno de pagar los mil soles de una sola vez? Me voy a ahorrar los intereses por el periodo que me hubiera tomado pagarlo en el pago mínimo. Eso es mucho más de lo que me hubieran pagado por depositar esos mismos mil soles en un depósito a plazo fijo. Digamos, el mejor depósito a plazo fijo en este momento, 10%. 10% es lo que me van a generar esos mil soles. Pero si yo pagara toda la deuda, los mil soles por raso, en un año probablemente, a promedio de crédito de consumo, me voy a estar ahorrando entre 40 y 50%. O sea, es mucho más rentable si tengo los mil soles pagar el total de la deuda de tarjeta de crédito. Para pagarla, se generan más intereses y el costo es mayor. Eso ahora lo tiene que explicar el banco. Exacto. Si usted paga el mínimo, vamos a decir, me llega el estado de cuenta, va a salir, tengo una deuda de 2.500 soles, por decirlo. Si usted paga el mínimo, el plazo para que se cancelen los 2.500 soles serían, digamos, 55 meses. Estamos hablando más de casi 5 años, que serían 60. Entonces 55 meses serían casi 5 años para pagarla si es que solo pago el mínimo. Esa es la información. Esa es una primera información. Creo que hemos preparado un cuadro, no sé si está, pero en todo caso menciono en lo segundo, que es la posibilidad de contratar por medios electrónicos cuando el cliente ya es usuario de una entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo una cuenta de ahorro y he firmado un contrato, se está haciendo posible que las entidades financieras propongan a sus usuarios contratar por medios no presenciales. Puede ser la página web, puede ser llamadas telefónicas, etc. Esto se venía dando, pero no estaba regulado. A partir del primero de agosto, el 30 de julio exactamente, ya se tiene que poner ciertas disposiciones a favor del público. Por ejemplo, ¿cuál? Que en cualquier momento, si yo he contratado por teléfono, se me dé copia del contrato. Que en cualquier momento se me den las condiciones bajo las cuales he contratado, sea haya sido por internet o sea por teléfono. Otra es, se ha regulado también la publicación de los reclamos de cada una de las instituciones financieras en su página web, indicando que el periodo a publicar debe ser un año. O sea, las entidades financieras ya deben estar publicando y la superintendencia debe estar supervisando que se publiquen los reclamos de un año hacia atrás. Antes eso se publicaba, pero habían periodos de dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, las entidades no tenían un parámetro fijo. Eso ya entró en vigencia. Otro es, se ha incluido en los estados de cuenta una glosa a partir de la fecha que he mencionado, que es 30 de julio, en la cual se indica que el usuario tiene el derecho a cancelar la disposición de efectivo en las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito normalmente vienen con disposición de efectivo. El usuario tiene que indicar que no lo quiere para que se le retire. Por ejemplo, esto hace menos atractiva robar esa tarjeta, porque el delincuente no va a poder sacar efectivo. Pero eso requiere que el usuario lo indique. Sin embargo, lo que dispone esta norma es que se le indique... ¿La indicación tiene que ser por carta? ¿Puede ser vía telefónica? Puede ser. Normalmente es por carta porque forma parte del contrato. Pero lo que indica esta norma es que en el estado de cuenta va a venir una especie de ayuda a memoria. Le va a decir al usuario, usted tiene el derecho de retirar la condición de efectivo de su tarjeta de crédito en cualquier momento. Y los procedimientos para eso tienen que estar también dispuestos. Y lo último, que puedo resaltar así en haciendo un resumen rápido de la norma, está referido a la imposibilidad de la entidad financiera de cobrarle algún cargo a un cliente que cancela algún producto porque la entidad le cambió las condiciones. Dicho en cristiano, me cambian... yo tengo una tarjeta de crédito y me suben la tasa. Entonces ya no quiero la tarjeta de crédito y quiero cancelar toda la deuda de un porrazo. Porque no quiero esa nueva tasa. La entidad por esa cancelación de ese contrato no me puede generar ninguna penalidad, ningún cobro, ninguna comisión porque el hecho que yo me retire del producto sea originado en un cambio de condiciones unilateral por parte del banco. Eso es lo que dispone la norma. Lo mismo puede ser un crédito. De repente tengo un crédito hipotecario y me suben la tasa de 5 a 8%. Ya no quiero el crédito. Quiero prepagar todo, no me pueden cobrar ningún tipo de comisión o gasto derivado de la cancelación de esa operación. Porque se ha originado en un cambio de condiciones, ¿no? Una última duda, Fernando. Recuerdo que hemos conversado también varias veces sobre la penalidad del prepago. Está prohibido penalizar el prepago. Pero algunos bancos lo han disfrazado, digamos, y lo digo no porque me haya pasado... Comisión. Sino porque hay gente que llama al programa cuando hacemos el consultorio de teléfonos y dice yo prepagué y me penalizaron, ¿no? Claro, el nombre no es el mismo, lo disfrazan. ¿Qué pasó finalmente con este tema en el debate del código del consumo? Porque recuerdo que primero se decía que no, que se iba a permitir, se iba a seguir permitiendo porque hoy la legislación no permite, el prepago y la no penalización del mismo. Pero después con el tiempo, ¿qué pasó? ¿En qué quedó este debate? En la práctica lo que está pasando en el mercado es que algunas instituciones financieras, la mayoría, está cobrando una comisión. Pero esa comisión, si la medimos en valores absolutos respecto al crédito, es ínfima. Es decir, estamos pagando 60, 80 dólares por un crédito de 100 mil dólares. Eso es la comisión. Antiguamente había una penalidad que, si tú recordarás, era un porcentaje de la parte insoluta del crédito. Es decir, yo saqué el crédito de 100, pagué 10. ¿Cuál es la parte insoluta? 90. Sobre los 90, cuando yo iba a pagar los 90, me decían, la penalidad era 1%. De los 90, entonces son 900 dólares que hay que pagar. No, eso está prohibido, eso es una penalidad. No hay ninguna relación entre el cobro y algún servicio que me estén dando. ¿Qué es lo que están cobrando ahora las entidades financieras? Cuando yo voy a precancelar el crédito total, hay que hacer una serie de gestiones. Por ejemplo, hay que hacer una corrida en el sistema para saber cuántos son los intereses a esa fecha y generar un documento de cobranza, etc. Eso es lo que se está cobrando y actualmente en el mercado eso está entre 60 y 80 dólares, a veces menos. O sea, ha disminuido muchísimo y lo que se cobra es una comisión. Y finalmente este mismo reglamento establece que todas las entidades financieras, antes de cobrar una comisión, tienen que sustentarla ante la superintendencia. Es decir, tienen que decir por qué se está cobrando, cuál es el servicio que se está generando para cobrar eso. No hay un control de precios, simplemente se dice, dígame usted por qué está cobrando, o sea, qué es lo que está ocasionando ese cobro. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por informar al público. Están informados. En todo caso, lo que hay que hacer es recordar todos estos cambios para poder, en todo caso, si uno tiene que hacerlo, reclamar por sus derechos. Si te dio el teléfono de la superintendencia, 0800-10840, es un teléfono gratuito, 0800-10840. Cualquier duda, la superintendencia de Banca y Seguros debería estar indicándole al usuario qué hacer. Gracias, Fernando. Muy amable. Fernando Arrugnate, guídecano de la Facultad de Gestión de Isil, ha estado con nosotros. Pausa y volvemos.